Música Bienvenidos a las cosas claras para la paz La construcción de la estación policial integral de San Antonio ya está casi terminada Esta estación contará con motocicletas, camionetas y equipamiento completo para funcionar a partir del próximo año Con esta infraestructura importante para el macrovisito San Antonio va a ser concluida este fin de mes Tiene en este momento un avance del 98-99% y en unos días más se va a hacer la recepción provisional Música Esta importante es la interinfraestructura que tiene además Todo el equipamiento ya adquirido que consiste en equipos de comunicación, de computación Todo el mobiliario, de oficina, de dormitorio, de comedor La construcción de la terminal de buses renovó un muro perimetral de 250 metros También reemplazó los pisos de la nave central y puso nuevos techos en el sector de cafetería Música Realmente se han hecho tres obras dentro de la terminal de buses La primera ha sido el mejoramiento del muro perimetral Que esa obra ha sido con un monto de 160 mil bolivianos Después en la remoción del piso de la nave central Con la colocación de todo el piso que es un monto de 320 mil bolivianos Y en la cubierta de la parte trasera de las cafeterías Que es un monto de 160 mil bolivianos En la parte trasera de las cafeterías se les ha proporcionado agua potable Se les ha proporcionado lavaplatos y la colocación de un piso de policarbonato ¡Claro! Ahora es tiempo de ver imágenes paseñas Música